Se viene el reemparejamiento y cualquier cosa puede pasar. En un país multicolor. La gran puta que está nacional. Y cuando digo cualquier cosa me refiero a cualquier cosa. ¡Ojo con lo que elegís! Miedita me da de lo que pueda pasar esta noche. ¿Qué le iba a decir, eh? Lorena y Saúl, macho. Míralos ahora. Pero no pegábamos al principio. No, ¿qué pegábamos? No pegamos ni con colas. O sea, los intentas pegar y no pegan. Hombre, a mí me pegan, sinceramente. Sí, pegan. O sea, como que me pega una tía para ti más chiquitita, más... ¿Me tomo hormonas de crecimiento o qué? No estoy tomando nada que luego no funciona. Mami, la magia no se va. Si sabes tocar bien la tecla, no se va. Esta noche todo es posible. Mira a quién llega, cosa buena. La más perra de todas las nenas. Coco Chanel en mi cadena. No hace falta que me diga, sé que estoy buena. Yo creo que ya están ahora mismo todas las cartas sobre la mesa. Y nada, que sea lo que Dios quiera. Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era teo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo. Yo era teo, pero ahora creo... Vive la fiesta, ama la fiesta y sé la fiesta. Y que levante la mano, mami, la manu, la mano, mami, la magia, levante la manu. Yo voy de Sevillano hoy. La vida es una fiesta, así que vístete para ella. La mano, mami, la manu, la mano, mami, la magia. Yo no voy a la fiesta, yo soy la fiesta. ¡Dos, dos, tres, tres! ¡Qué cara! ¡Qué cara seria, qué cara seria! ¡Hola! Kirleños, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Cómo viene? ¿Cómo estáis? ¡Guau! ¡Vas de negro, igual de tú! ¡Mira la cara, mira la cara! ¡Encanta verte, pero estamos cogiendo! La intensidad y la emoción se palpan en la villa. Sí. Llega un momento crucial. Vamos a vivir un nuevo reemparejamiento. Por favor, acompáñadme al fuego. ¡Gracias a vosotros! Isleñas, esta noche sois vosotras las que tenéis la sartén por el mango, porque os toca elegir pareja. Os pido que seáis sinceras con vosotras mismas, que penséis bien a qué habéis venido a Love Island y si estáis cerca o lejos de conseguirlo. La decisión que vais a tomar es muy importante por dos motivos. Primero, porque marcará vuestro destino. Y segundo, porque el isleño que se quede sin pareja se irá de Love Island y tendrá que abandonar la villa esta misma noche. Isleños, isleñas, comenzamos el reemparejamiento. Yaisa, tú eres pareja de Luis. ¿Tienes alguna duda de a qué isleño vas a elegir? No, la verdad que lo tengo muy claro y tengo muchas ganas. Pues adelante. Es el momento de elegir con quién te quieres emparejar. Desde el primer momento en el que lo vi, noté que vibraba de forma diferente. Y eso me hace que cada día me ilumine un poco más los ojos. Así que el isleño con el que me quiero emparejar es... Luis. Enhorabuena. Enhorabuena, Luis y Yaisa. Gracias. Lorena, Rubén se emparejó contigo, pero los fans de Love Island decidieron expulsarlo después del reto del botón rojo. Ahora sí, es tu momento. ¿Con qué isleño te quieres emparejar? Pues... Evidentemente al principio no hubo nada. Se podría decir que fue cosa del destino, que termináramos juntos. Persona que entra nos intenta separar. Pero tengo clara al final con qué persona, de momento, quiero terminar el programa. Y el isleño con el que me quiero emparejar es... ...Saúl. Por fin vais a dormir juntos, ¿de nuevo? Ahora ya sí, no habrá que darse la manita, ¿eh? Dormir, dormir. Intentaremos dormir. Uh, dormir. Dormir. Dormir porque no va a intentar nada sin dormir. Aroa, de momento eres pareja de Alan. Y también de momento soy solo amigos y sin derecho a roce. ¿Tienes clara tu decisión de esta noche? Sí. Bueno, pues como ambos sabemos, aún no hemos encontrado a nadie que encaje con nosotros. Pero nos llevamos muy bien, estamos muy a gusto y... ...el isleño con el que me quiero emparejar es... Alan. Lo mismo de la amistad a lo demás, ya veremos, ¿no? Lara. Ha habido algunos altibajos, pero me está ayudando muchísimo. Es la persona con la que quiero compartir esta maravillosa experiencia. Tanto como risa, como llanto. Así que con el isleño que me quiero emparejar es... ¿Quieres decirle algo a Lara? No, no, que me ha encantado lo que me ha dicho, me ha dejado sin palabras. Me encanta. Que te he visto emocionarte, ¿eh? Sí, sí, me he emocionado. ¿Por qué? No sé, porque estoy sintiendo bastantes cosas por ella y que me diga eso desde su corazón, la verdad que... ...no sé, me pone muy contento y me emociona. ¡Que viva el amor! Paola, eres la pareja de Mauricio, pero en tu cita con Felipe saltaron chispas que encendieron los celos otra vez de Mauricio. Ahora te toca a ti. ¿Con qué isleño te quieres emparejar? Piénsalo bien, es una decisión muy importante. El isleño con el que me quiero emparejar es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!